En la provincia de Cajabamba, en la institución educativa 82-284, conocida como EX-112, más 10 menores desde los 9 años de edad habrían sido abusadas sexualmente por quien decía ser su maestro a pocos metros de una comisaría. Hemos llegado hasta la provincia de Cajabamba. El motivo de nuestra visita es investigar esta presunta violación del docente Luis Vázquez Da Silva a sus alumnas de la institución educativa EX-112. ¿Quién era Luis Vázquez Da Silva? Este hombre de 66 años nació en la provincia de Mariscal Ramón Castilla, en Loreto. Desde el 31 de mayo del 2012, Vázquez Da Silva empezó a laborar en esta institución educativa, la más antigua de Cajabamba, con más de 100 años de prestigio y reconocimiento. ¿Cómo se comportaba este profesor? ¿Qué actitudes mostraba con los alumnos y docentes compañeros de trabajo? Bueno, lo que primero se hizo es, se trajo la documentación, se dio la posición de cargo, se elevó a la UGEL y tuvo un primer contacto con los padres de familia, se era presente de la presencia o recibimiento del profesor. Y bueno, en el transcurso de los tiempos, el profesor normalmente ha habido personándose en la reunión que hemos tenido con los padres de familia. Y normalmente un profesor conmigo como realmente, como cualquiera de nosotros, ¿no? Yo le dije, usted no puede salir con las niñas, si usted quiere, deme, ¿a dónde se va? Yo voy a hacer el mandado. Ah, ¿él quiso llevar a las niñas? O sea, salir a sacar foto estáticas. Sí, eran tres niñas. Sí, quiso, pero yo le dije que no. No le dije, señora, ¿por qué? No, profesor, le digo, deme, ¿a dónde quiere? ¿Qué es lo que quiere? Yo voy. Yo voy. Yo prefiero que no salgan ellos y yo voy. ¿Cómo le digo? Yo no... O sea, por eso a veces, ¿cómo decir? Cambiada de tono, gritaba. Se volvía a solomía. Él es Ebelio Guevara, actual profesor de los alumnos de sexto grado B, quienes habrían sufrido durante años los maltratos de una mente enferma, de aquella a la que se nos hace imposible entender. Cuando Ebelio Guevara expuso en clase el tema sobre derechos de los niños y las funciones de la demuna, un grupo de niñas se acercaron para contarle esta horrenda historia. Gracias a los temas que yo he tocado sobre los derechos del niño, ¿qué instituciones defienden los derechos del niño? Entonces, el día lunes, como recalco, he tocado la institución que se llama la demuna, ¿cuáles son sus funciones? ¿quiénes los integran? ¿quiénes pueden denunciar? ¿qué requisitos necesita el niño para poder denunciar? Y vuelvo a recalcarle que el día martes un grupo de 11 niñas me pidieron de que mi persona, profesor, profesor, me dicen quiero conversar, quiero contarle algo, queremos conversar con usted. Yo pensaba de que de repente en casa se han traído un sol o la mamá, el papá le llamó la atención por algo, ni siquiera tenía la menor idea de lo que me iban a relatar los niños. Entonces ya me comenzaron a relatar y yo me he quedado, como recalco, un poco asombrado, que no sabía qué hacer. Usted sabe que soy padre de familia, tengo mis hijos, tengo mis hermanas, tengo mi madre y no me gustaría que ninguna persona cometa tremendas avarricidades lo que ha hecho este profesor. Vázquez da Silva, para no levantar sospechas, se mostraba como un tipo talentoso, como se observa en este video colgado en YouTube. Escondía con él sus más íntimos secretos, aquellos que ponían en riesgo la vida de estas menores cuando las despojaba de su condición de niña, con la misma facilidad, con las que les habría quitado la ropa. Cuando sonaba esta campana que anunciaba la hora de recreo, las niñas de este salón habrían sido sometidas a amenazas. Este personaje, que hoy es buscado por la policía, tomaba un cuchillo e intimidaba a sus víctimas. Las golpeaba para hacer cumplir lo que él decía, hablaba fuerte para ejercer presión y las dominaba a su antojo. Los niños eran enviados al patio, mientras que él preparaba su objetivo. Las niñas también eran citadas a su casa, ayudado de sus infalibles tácticas de viejo zorro. Si no iban, dicen ellas, las amenazaba con ponerle C. A las mujeres nos hacía que se metan ahí en un cajón así y a nosotros nos mandaba para ir al baño mientras ellas cambiaban. Y yo cuando me asomé a mirar un poco de la ventana, el profesor me hizo pasar y me tiró una patada en mi espalda. ¿Te golpeó? Sí. ¿Tú le contaste esto a tus papás? No, porque nos tenía amenazado que nos iba a hacer repetir de año y que nos amenazaba con un cuchillo. Un escritorio parecido como este. Los niños ya no quisieron estar en el aula que hoy nos ha cambiado el señor director, porque prácticamente se acordaban todas las cosas que habían visto, todo lo que había sucedido. En el escritorio, hemos encontrado en una biblioteca, sí, en una biblioteca en donde ahí tenía el cuchillo con los que lo tenía amenazado. Y además tenía un paquete de velas que después de cometer sus cosas, cuando de repente no sé qué, en qué momento, dicen que la vela también les introducía a los niños. ¿Una manta como esta la tapaba? Sí, una manta. ¿Una manta para tapar? Sí, esta manta es que la usaba para tapar a los niños, que lo metía acá debajo del escritorio a las niñas para cometer sus atrocidades. Desconoce. ¿No le ha mencionado esto al profesor? No, no, desconozco. De mi modo, que un profesor que tenga el cuchillo en mi informe y que yo tengo cuchillo, ¿no? No, profesor actual, porque a él le habría encontrado esto a las niñas. No, no. ¿Por qué este director encargado de velar por los intereses de la institución y principalmente de los alumnos no conoce información que han brindado los propios niños y docente encargado? Vázquez da Silva no solo habría golpeado a las niñas. Los niños que se atrevían a observar lo que pasaba al interior del salón habrían sido sometidos a fuertes castigos. Este tipo de hechos no puede volver a repetirse. Es por eso que realmente nosotros recurrimos a la prensa nacional para que nos ayuden a ubicarlo y que sea el Ministerio del Interior quien fije una recompensa, así como lo fija para los narcotraficantes, ¿no? Así queremos que realmente el Ministerio del Interior fije una recompensa para este violador en serie, porque estos hechos, así lo he hecho en corto tiempo que he estado en Cajabamba, que habrá hecho otras horrorisidades en otros lugares. El Ministerio Público ha iniciado las investigaciones respecto a este caso. Punto aparte llegó hasta la sede de la Fiscalía Penal en la provincia de Cajabamba y conversó con el fiscal encargado de dicho caso que ha conmovido a la población. Teniendo en cuenta que en la ciudad de Cajabamba nosotros no contamos con Cámara Gésel y que, bueno, Cajamarca sí cuenta por ser sede, ya incluso el día lunes y martes se han llevado a cabo un buen número de diligencias. Bueno, teniendo en cuenta que la investigación reservada efectivamente las denunciantes inicialmente fueron un número de 11, pero posteriormente se han incrementado. Nosotros estamos realizando los actos necesarios para establecer algún tipo de responsabilidad o de agravio que se haya causado en estas menores. ¿Dónde trabajó Luis Vázquez antes de llegar a Cajabamba? ¿Qué instituciones educativas lo acogieron? Punto aparte accedió al informe escalafonario número 0468, que pone en evidencia los cargos y las instituciones educativas donde le ha tocado laborar. Inició sus labores como maestro en San Pablo, en la provincia de Mainas. Pasó a laborar a Bretaña y a Nayacu, San Juan de Cuchico, Iquitos, Huanchaco y La Esperanza en Trujillo, antes de llegar a Cajabamba. Definitivamente, a raíz, al margen de la denuncia que se está llevando a cabo en la Fiscalía, la Ojuela de Cajabamba también actúa de manera administrativa. Si bien de manera inmediata se le apertura el proceso administrativo al docente, a pesar que es cesado, pero la norma nos faculta actuar. ¿Para qué? Para poder nosotros sacar una resolución de sanción inhabilitando de manera definitiva del sector de educación. Es lo que está haciendo la OJEL. Pero también a raíz de las investigaciones que realiza la Comisión de Procesos, pues se tienen que deliberar responsabilidades, que acá el principal autor de la responsabilidad también acompañada con el presunto, con el profesor que ha cometido estos actos ilícitos, venir a ser el director. El director de la institución educativa dice que nunca notaron conductas extrañas en el profesor y niega la posibilidad de que Vázquez de la Silva se haya quedado después de clase en este colegio. Y siempre se ha reunido con nosotros, no todas las veces, algunos días, algunas veces, pero él acá en su momento de reuniones que hemos tenido, probablemente se ha comportado alegre normalmente, ¿no? Como cualquiera de nosotros. Y lógicamente no hay que perder de vista todos estos trastornos de personalidad, se traducen en conductas que generan violencia de cualquier tipo y lo vemos reflejado en este tipo de personas. Pero siempre desde un enfoque psicológico nos remontamos siempre a la historia generacional, ¿no? O sea, ¿qué hechos desencadenaron dentro de la estructura familiar, dentro de la estructura de su personalidad, que se da desde la infancia, para que esta persona a la edad de adolescente, joven o adulto, pueda generar estos actos de violencia que se traducen en actos de violación sexual? Todos los días hacía su ingreso por esta puerta Luis Vázquez de la Silva, este delincuente disfrazado de docente que se encargó de violar a 11 o más alumnas de esta institución educativa. ¿Por qué nadie se percató de la ausencia del docente y de varias alumnas en recreo? ¿Por qué tuvo que pasar tanto tiempo para que recién las menores del sexto grado se atrevan a contar esta dramática historia? Hay una persona encargada, o sea, una persona de servicio encargada de hacer, justamente cerrar la puerta, terminadas todos a las seis de la tarde, ¿no? Porque ella viene prácticamente posterior a hacer su guardería, ¿no? Pero en ningún momento se ha visto que se ha quedado acá el profesor. Es decir, la verdad es que mayormente nunca se ha notado ningún inicio, algún artista, normalmente como cualquier niño ha ingresado, ha saludado, ha salido a su recreo, pero no, no se ha visto, no se ha notado, ¿no? Porque el profesor viene trabajando ya desde el 2012, ¿no? Desde junio del 2012 a la fecha, hasta el 15 de diciembre del año pasado, ¿no? Ahí fue cesado, pero no se ha visto nada, no se ha notado nada, ¿no? Los padres de familia preocupados por el trauma que habría desencadenado en estos niños haber sido abusados sexualmente, iniciaron una serie de acciones, solicitando a la UGEL de Cajabamba y al proyecto Minero Shagüindo, la asignación de un psicólogo, para que inicie un tratamiento con las víctimas de dichas agresiones, tal como se lee en el presente documento. El sector público nos apoya con el asesoramiento de los psicólogos para dar el tratamiento especial a las niñas. Hemos pedido también a la UGEL que nos mande los especialistas de psicólogos para que de esta manera sean tratadas a los padres de familia y en especial a los niños. Del paradero de Luis Vázquez da Silva no se tiene rastro. Desde el 30 de diciembre del 2015 ha desaparecido, mientras padres de familia y niños lloran la desgracia de haberlo recibido como su maestro. Este viviría en la Manzana 35, lote 12, Huichanzao, sector 2, en el distrito de la Esperanza en Trujillo, según revela su registro como elector. El profesor, según la referencia de los padres de familia, que ha estado acá hace tres semanas, cuatro semanas atrás, en el mes de febrero, ha estado acá buscando trabajo, pero de ahí no se ha podido encontrar otra vez o saber su paradero. Mientras en Cajabamba han iniciado su búsqueda, en Cajamarca, el director regional de Educación dice no conocer este lamentable episodio. Bueno, preocupante, no tengo todavía el dato de manera oficial en la dirección regional, sin embargo es alarmante el dato que me dan ustedes. Vamos a tomar contacto con el director para ver qué acciones se está implementando en relación a este tema. Director, ¿nos quiere decir que no tiene información, no le ha legado ningún informe de esta situación? No, no, no tengo ninguna información de manera oficial. Aún no se descarta que la cifra de víctimas aumente. No hay un número exacto de cuántas niñas habrían sido violentadas con el cobarde actuar de este sujeto. Padres, alumnos y docentes exigen una responsable investigación. Cajabamba pide la captura del monstruo que se disfrazaba de docente.